¡No! ¡¿He hecho una oportunidad que llegué aquí primero?! ¡¿Que no conseguí mi mensaje?! ¡¿Para qué? ¡Konnichiwa Mugen-san! ¡Ah! Aiko-san, ¡Tu belleza es más bienvenida en esta desolada montaña! ¡Ja! ¡Está tirando los trastos! ¡He hecho que hemos llegado todo este camino por placería! ¿Ha llegado antes que yo? ¿Qué has cogido? ¿Qué tienes de este sitio? La guardia ahí está resistiva, dice. ¿Y ese debe ser Takuma-san? ¿Cómo procedemos? Hay un número de servidores de templo femenino. ¿Puedo encontrar la ropa? ¿Puedo coger la ropa, dice? ¿Y ahí hay otra? ¿Estaba riendo la hierba? Sí, señor. ¿Eso le dejará moverse eso y tocar la campana? Un plan elegante. Una de las cosas que he hecho del menos. Una vez que lleguemos a Takuma-san, deberíamos... Una vez que lleguemos a Takuma-san, la veríamos y dice, espera que viene gente. ¿Vale? Y estos van por un cargamento. Vale, le tienen eso y dice que el viejo hombre puede ser eso. Y lo otro como quiera. Y asegúrate de que el transporte llegue a tiempo. Que no tolerarás más detrás. Vale. Y dice Lordyabu. Esperaba encontrarse en el futuro, pero vamos a liberar a la otra. Y dice la otra, venga, vamos a entrar. Pues muy buenas a todos, queridos armársicos. Una intro un poco diferente, ¿no? Para... Para este juego. Vale. Y... Shadow Tactics, vale, para los que no lo conozcan. Y se trata de un juego que es estilo comandos, ¿vale? Bueno, tenemos aquí a dos personajes ahora mismo. Aunque podamos llegar a tener aquí como veis hasta cinco, ¿no? Y... Cada personaje, obviamente, tiene su... Eh... Características, ¿no? Esto es para curarse. Esto lo tienen todos. Por si... De eso. Luego, por ejemplo, este. Que es el... El samurái. Que se llama Mugen. ¿Vale? Mugen, tío. Me recuerda a manja. No sé por qué. Dice que puede... Eh... Escalar. ¿Vale? Puede llevar dos cuerpos. Y no puede entrar al agua. Y luego tenemos esta. Que puede... Eh... Escalar. Eh... Varias cosas. ¿Vale? También a los tejados y tal. Puede arrastrar solo un... Un cuerpo. Que va lento y hace ruido. Y puede entrar al agua. ¿Vale? Luego aparte tiene ataques. Eh... Ataque corto. ¿Vale? Esto es ataque especial. Y esto es habilidades, ¿no? Esta tiene un ataque aquí corto. Eh... Ataque especial. O como queráis llamarlo. Es... Que tira unas... Unas... Ballitas de estas. Con una cosa. Que hace que los... Que esta gente vea algo menos. ¿Vale? Y luego aquí. Pues se puede... Se puede vestir. Digamos disfrazarlo. Y bueno. Distraer a los guardias y tal. Y ahora aquí este. Pues tiene. Ataque corto con la katana. Eh... El ataque este. Que puede... Que mata a todos los enemigos. En el radio este rojo. Y luego esto. Que es para distraerlo. Que pone una botella de sake. Y... Eh... El guardia lo ve. Y va hacia la botella. ¿Vale? Y luego. Bueno. Teneis aquí. Bueno. Hay ciertas cosas. Que lo vamos a coger. A ver que nos dice. Y... Bueno. Aiko es la de esta. Y dice... Vale. Lo que esta dice. Lo que yo he explicado. Que puede... Dejar ciego a enemigos. Pero... Por unos segundos. Pulsa S. Elige un... Objetivo. Eh... Y... Clico de ratón. Para lanzar la... La de esa. Y... Esto. Me... 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 Si. Bueno. Que va... El punto de vista. Que lo va a recortar. Pero que luego se pondrá bien. En unos segundos. Y que tiene... Eh... De esto ilimitado. Vale. Vale. Pues. Voy a explicar también. Si os fijáis. En... En la visión. Que tiene este guardia. Tiene... Este campo verde. Vale. Así. Verde liso. Que... Por ahí pasamos. Vale. Nos ve. Luego este de rayas. Que por ahí si pasamos. De pie. Nos ve. Si pasamos agachados. No nos ve. Vale. Aquí veis que tiene un poquito de campo de visión cerrado. Y tal. Aquí en los arbustos. Si hay cuadritos. Nos podemos poner. Que no nos va a ver. Vale. Agachados. De pie. Si nos vería. Y bueno. Y este. Pues. Nada. Para acá. Y ahora. Vale. Vamos a hacer un quick save. Vamos a guardar. A ver. Que podemos hacer. Se me ocurre de. Hacer que este venga hasta aquí. Vamos a intentarlo. A ver. Vamos a ver. Voy a enseñar un poco. Voy a esconder aquí. Puedo. Vale. No. Este no nos ve. Vale. Ha visto el saque. Que esta aquí. Y nosotros ahora. Vamos a hacer un super ataque aquí. Super épico. Vamos a matar también. Al. Ciudadano este. Hala. Todos muertos. Vamos a coger a estos dos cuerpos. Y los dejamos aquí a escondido. Vale. Vale. Una vez que los dejamos a escondido. Ya desaparecen. Y ahora. Aquí. Soltamos a este. Para que no nos vean. Y guardamos. Que hemos pasado ya. Digamos una parte. Y bueno. Pues más o menos. Así va el juego. Vale. El problema ahora. Es que por aquí. Bueno. No podemos subir. Creo. Había. A ver. Si. Usando la H. Veis todas las cosas. Con las que se puede interactuar. Se me ocurre. Que si le tiramos a esto. Por ejemplo. Una piedra. A la vaca esta. Pues a lo mejor sale corriendo. O algo. Vale. Pues a ver. Vamos a ir con este. Hasta aquí. Despacito. Vale. Y esta la vamos a esconder aquí. Vale. Vamos bien. Este que pasa. Vente para acá. Que te ve. No. Este no es el que puede tirar una piedra. Pero bueno. Puede matar igual a este. Vale. Vale. Quédate ahí escondido. Aunque parezca que si lo ven. Pero no lo van a ver. Guardado por partida. Hay que ir siempre guardando. Vale. Y ahora. Pues tenemos que intentar. Quizás venir por aquí. Y llegar hasta aquí. Y las vacas. Que no se yo. Voy a quitar esto. A ver. Estoy mirando. Aquí no podamos entrar. Porque se supone que hay gente dentro. Y. A ver. Voy a mirar las misiones. Sí. Bueno. Tenemos que ir a rescatar al otro. No nos pone que matemos a nadie. Ni nada de eso. Así que guay. Pero tú. Tienes que ir por aquí. Voy corriendo para allá. Vale. Y este nos ha visto. Un poquito solo. La puerta que viene de ellos. Es muy guardada. Pero hay otras maneras. Vamos a explorar las posibilidades. Vale. Y dice que no podemos entrar por aquí. Porque están los camiones. Y tal. Pero que puede que haya otras posibilidades. A ver. No se me ocurre ahora mismo. Como hacerlo. La verdad. Creo que. Creo. A ver. Tú vente para acá. No. No desgracia. No desgracia. A ver. Tu guardia. No de por aquí. Esto está. Vente para acá. Vamos a ir por los ceritos. También vemos que está aquí al lado. Y que no nos ven, eh. Cuando éste se aleje, eh. Vamos a matar a estos con el ataque este guay, tal que ahora. Y coge a ese también y escóndelo ahí, por favor. Gracias. Y ahora solo queda este de aquí. Esto no puede atacar. Es que hay otro personaje que si le da una pellera a la vaca, pues la vaca se muere, básicamente. Pero no sé yo, no sé yo. Vamos a guardar. De momento esto está aquí. Está haciendo mucho, la verdad. Bueno, vamos a ponerle aquí. Ahí está. Y tú, que este me está mirando aquí salvajemente, quizás puede tirar aquí... Ah, no, que te vas. Oye, pues perfecto, gracias. Vente tú por aquí entonces. Ahí está, que no nos ha visto. La vamos a poner aquí. Y vamos a matar a este también. Para que ahora... Vamos a acabar con todo al final, eh. Mira, te lo lleva como si nada. Madre mía, que tío. Ok, perfecto. Ya hemos acabado con esta gente. Y ahora hay que gastar cuidado con esto de aquí. Que he visto que... Este creo que viene para acá. ¿Veis? Se pone este aquí. Tengo que acabar con él. Y luego pues ya ocuparemos del resto. A ver... Si puedo andar por aquí sin que me vea. Ah, ¿por ahí puede pasar? Por aquí a lo mejor podría subir, eh. Pues nada, tú vente para acá. Y tú también. Y ahí vamos. Viene por ahí escondiéndose, muy bien. Y ahí... Vale, este va a venir por aquí entonces... Quizás podamos matarlo aquí con este. Ponte ahí. A ver hasta dónde llega. Saca la espada. Y... Atácale. No te va a ayudar porque no tiene campo de visión. Está mirando para allá nada más. Y escóndelo ahí mismo. Vamos a guardar también. Y así vamos. Pues nada. Como veis, ya no puedo bajar más. Pues nada, nos toca entrar. Tenemos que entrar hasta aquí, hasta la cocina, como yo digo. Y ya tengamos que... Que con la muchacha... Llegar hasta aquí, pero... Hasta aquí abajo. Mirando bastante, además. ¿Cómo puedo llamar la atención de este? Quídate para allá, hombre. O va a echar de menos a tu compañero. La música empieza. Eh... No sé. A ver, también podría venir por aquí. Quizás. Y llegar hasta esta de aquí. Pero lo veo complicado, eh. Mucha gente. Sí, bueno. Por aquí a lo mejor podría acertar, ¿no? Por aquí, por aquí. Y no sé. Atacar aquí a esta gente. Quizás, quizás también, eh. ¿Y este? Ah, es un civil que está ahí. Bueno. Y eso está así bastante enredado, la verdad. Y tengo que llegar a la campana, eh. Y aquí no está lo que se puede tocar. Pero no sé qué hace exactamente, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar... Y esto... Ah, bueno, eso sirve para escondarnos. Vamos a intentar acabar... Con este tipo, ¿vale? Vamos obviamente por aquí. A ver si... Es que esto de los sombreros, creo que no... Que no hacían caso a las botellas de sake. No lo vamos a intentar, ¿por qué no? Ah, pues no. Vente para acá y escóndete. A ver... ¿Vendrán para acá? Por aquí no puedo entrar ahora tampoco, ¿no? Joder, es que este tipo... No se van a ir, eh. Vale, ya se van a ir a estos. Pero ahora volverán a sus posiciones. Y no os va a joder bastante. Nada. Volver a vuestras posiciones. Vale, vamos a volver a cargar. Porque eso ha sido un fallo. Vale, continuamos. Vale, volvemos aquí. Y este... Quizá podamos pasar por aquí. Y cuando no esté mirando... Meternos aquí. Básicamente, ya. Ay, perfecto. Y ahora, pues... Corre para allá. Y lo matas, ¿no? ¿O qué? A ver si estoy aquí al lado y no me ve. Vale, pues déjalo ahí. Ya que lo has matado. Vamos a guardar la partida. Y vamos a seguir. No puede subir. Vale, está bien. Vamos a ver si esta morena puede subir. Puede subir aquí y matar a este. Está todo el rato mirando para acá. Lo cual va a ser bastante complicado. Por otra parte. Y aquí está mirando a alguien. A ver. Sí, este de aquí. Pues nada. La danza empieza. Si no podemos, no podemos. No, no. Bueno, le estoy diciendo que se va a ir y salta al otro. La vista de tu ascenso elegante me va a ocupar mis pensamientos. Anda que. Le tiras los trastras, eh. Ya es lo que caray. Le tiro los trastras. Me voy a guardar aquí. Porque en algún punto tengo que subir para matar a este. Si me pongo aquí, así puedo subir desde aquí, a ver, ¿cuándo lo hago? ¿Ahora? Me ha matado, ¿no? Muy bien, pues nada, cargamos hace 24 segundos, no puede ser subir por ahí. Trata que hagamos que entrar por abajo, no, no lo niego, hagamos que entrar con nuestro de este por aquí, pero claro, a ver, este no se va a mover de ahí, no puedo, es que por ahí no puedo entrar, no puedo entrar, tiene que salir por aquí, donde esté por mirar o algo, ¿no? Ahí, perfecto. Y ahora escóndelo ahí. Vale, perfecto, perfecto, ahora sí, ahora sí. Y este objeto se puede tocar, pero no sé qué hace exactamente, así que lo vamos a probar. Que ha abierto un pasadizo. Que ha abierto aquí un pasadizo, mira, bueno, pues ya está, lo ha dejado todo listo. Sube por ahí, y métete ahí. Nosotros vamos a guardar. Que hay pasadizos secretos, eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. Vale, entonces vamos a intentar... ... matar a esta gente. ¿Cómo podamos matarlo? Lo primero que voy a hacer... ... es... ... con esta aquí, para que pueda subir por aquí... ... matar a este. Vale, puedo esconderme aquí a lo mejor, sí. Esperad a ver qué hace, si vuelve para atrás o viene. No, no vuelve. O sea, me escondo aquí y lo mato, yo creo. No me ve nadie. La danza empieza. Vale. Ahí está. La verdad es que lo mate, por aquí. Mmm, conseguir realidad, pli. Está hecho. Ah, que vale. Llego ya. No puedo entrar. Vale, vamos a matar a este. ... Cuando se pare aquí, lo matamos. Párate, 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 párate. Vas a morir. Ay, ni nadie te ha visto. Sí señor. Vale, guardamos otra vez. Siempre hay que estar guardando porque cualquier paso que da lo hacen mal. Y la harías. A ver, tú. Tú ves bastante, eh. Estás ahí parado, pero ves bastante. Y mi querido amigo Mujer. Quizás pueda subir hasta aquí. Pasar hasta aquí y hacer que venga y matarlo, eh. No puedo subir hasta aquí. A lo mejor puede, espérate. Tú escondete, eh. Tú vende... para acá. Y vamos a intentar matarlo por detrás. Básicamente. Esta mujer tiene algunos admiro secretos. Su uniforme me va a servir. Esa tiene secretos y que... Esa tiene... admiradores secretos, perdón. Y que su vestido que le vendría bien. Voy a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Voy a guardarlo otra vez. El que no. Vente por aquí. Lo que pasa que creo que este me va a ver. La música empieza. Vale. Pues vamos a intentar que aunque me vea... Ahí está. Vale. Y tú ahora tampoco me ves, ¿no? Vente por aquí. Y vas a morir. Vas a morir. Vaya, un fucking ninja. No, no, no. Espera, 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 espera. Vamos a hacer las cosas bien, eh. Me voy a volver a cargar. Porque ya habéis visto que no funciona. Mi plan... No funciona del todo. Todo. A cierto punto sí funciona. O sea, te vienes aquí. Eso es. Ahora subes por aquí. Y te esperas... Por aquí. Vale, ahora os voy a enseñar una cosita que tiene este juego. Voy a enseñar así. Quizás lo veáis mejor. Y es esto. En mayúsculas, ¿vale? Entonces, yo pulso en mayúsculas y así hago que los dos... Estos tengan acciones al mismo tiempo. Entonces... Esta va a matar a ese. Y mi querido amigo Mugen... Va a... Matar a este. Y todo cuando... Cuando yo pulse la... En 3... 2... 1... Morid. Y esta pues no se ha enterado de nada. Básicamente. Entonces, Mugen... Vamos a decir que lo suelte aquí. Y tú... Lo sueltas aquí mismo. En total, creo que nadie va a subir ahí. Y guardamos. Vamos a poner así. Vale, y esta pues... Con la tipa. Que venga y le quite la ropa a esta, supongo. No lo sé. No lo sé. Hala. Ya nos la hemos cargado. Vale. Dice Aiko puede... Pasar desde la percibida. Y distraer a los enemigos con su... Hablando, ¿no? Pulsa la D para ponerte eso. Vale. Pulsar la D para que distraiga. Y se lo quitará cuando salte, escale o nade. Vale. Vale. Y los samuráis pueden detectarla de todas formas. Vale. 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 Cadete. Vale. este video, perdón, este juego llevo ya un tiempo, vale, que no es, no es nuevo, nuevo, pero bueno, yo lo tenía y digo, mira, estaba subiendo mi serie y eso, y digo, un día lo voy a subir y bueno, me apetecía grabarlo hoy, y nada, espero que os haya gustado, le dais un like si queréis ver más videos como este, y suscribíos para más contenido, para mi serie de Factorio, Civilization y alguna que otra más, y nada, nos vemos en otro al máximo, o sea, hasta luego.